... Hablamos con Fernando, director del Hotel Los Monteros, La Caban... ...y ahora que acabamos de inaugurar el Raquel Club... ...quería felicitarlo por todo el año en general... ...porque hemos cubierto muchas noticias... ...que la verdad que ha sido de interés público... ...y que muchas cosas han sido históricas... ...como recuperar el Raquel Club después de tantísimos años... ...que él mismo lo ha dicho en esta exposición... ...que ha hecho a los medios y al público en general... ...buenos días don Fernando, de verdad enhorabuena por su trayectoria... ...y por este año que ya ha sido un año... ...que hemos cubierto tantísimas cosas... ...que ahora usted me lo definirá... ...porque estamos de verdad encantados. Sí, teníamos muchos proyectos para este año... ...proyectos que anunciamos aquí en la Cofío Márquez de Nájera... ...el año pasado y que gracias a Dios hemos podido... ...sacar adelante... ...uno de ellos es la recuperación del Raquel Club de los Monteros... ...que es una gran noticia... ...no solo para los de los Monteros sino para Marbella... ...ese gran espacio, esos casi 15.000 metros cuadrados... ...que estaban ahí pues parados... ...y no haciendo más que recogiendo suciedad... ...hemos conseguido volver a abrir ese prestigioso... ...histórico club de pádel y tenis que es el de los Monteros. No, la verdad es que usted ha dicho unas palabras muy bonitas... ...y entre ellas usted ha dicho que no queríais solamente pintar las paredes... ...pero eso se nota, que habéis invertido mucho también en estas pistas... ...que ha llovido mucho, es verdad... ...y que no hemos notado, en la foto no se va a ver ningún charco de agua... ...lo ha sorbido rápidamente... ...o sea que esa cosa realmente una persona que no lo sepa... ...igual no se da cuenta... ...pero usted al decirle, usted sí lo hemos dado cuenta de ello. Efectivamente hemos hecho siete pistas de tenis nuevas... ...cuatro de ellas Top Play, que es un de tierra batida... ...es un sistema muy novedoso... ...que permite que se ejecutar un juego mucho más cómodo... ...más técnico y además que la arena esté mucho más estable... ...y que si llueve no se formen charcos... ...las tres pistas de tenis quick también se han renovado... ...y drenan estupendamente... ...y se han hecho seis nuevas pistas de Padre. Hay personas aquí que recuerdan esos tiempos... ...como ha ido Rafael de la Fuente... ...y que es muy curioso, ¿no?, recordar toda esta etapa... ...y que siga ahora recuperándola... ...también en este año hemos cubierto recientemente... ...que ha sido aquí la elegida de Linda España 2018... ...y justo aquí en Los Monteros. Aquí en Los Monteros, sí, hemos elegido... ...como en los últimos años hemos elegido Linda España 2018... ...y ha sido, bueno, una gala muy bonita... ...donde ha sido muy difícil para el jurado... ...yo presidía el jurado y realmente ha sido muy difícil elegir una... ...porque eran todas grandes profesionales del modelaje... ...sabes que Linda España es un certamen de modelos profesionales... ...y bueno, pues ha sido realmente complicado coronar a una... ...porque hubiéramos coronado a las 18 que estaban. Bueno, realmente Los Monteros también siempre ha querido... ...que nos quedemos a finalizar el año con ese buen sabor de boca... ...no solamente por los menús que tenéis preparado... ...para esta época del año, para finalizar... ...sino también por el cocido de Marqués de Nájera... ...que lleva ya muchos años... ...y me gustaría que para las personas que se incorporan a nuevo... ...pues hacer un repasito de lo que es este día. Bueno, el cocido de Marqués de Nájera es una tradición... ...una tradición que se impuso, que se instauró hace 46 años ahora... ...esta es la 46 edición del cocidor... ...y lo hizo, bueno, pues el entonces propietario del hotel... ...Don Ignacio Coca, junto con su buen amigo y colaborador... ...el Marqués de Nájera... ...bueno, pues decidieron hacer una cena de Navidad... ...con y para todos aquellos que habían colaborado con ellos... ...en el proyecto del Hotel Los Monteros... ...en aquel entonces, ¿no? ...se reunieron en torno a esa mesa entre 8 y 12 personas... ...y hoy, pues seguimos esa tradición... ...hacemos este cocido madrileño... ...reunimos a los que durante 2018... ...han colaborado con el hotel de una manera u otra... ...pues proveedores... ...algunos clientes... ...prensa, instituciones... ...políticos, etcétera... ...todo el mundo que de alguna manera ha interactuado... ...con el Hotel Los Monteros durante 2018... ...para ofrecerles un almuerzo de Navidad... ...y un cocido madrileño con ese motivo. Don Fernando, me gustaría antes de finalizar la entrevista... ...como estamos en esta época navideña... ...que diera un mensaje de Navidad para todo el mundo en general. Bueno, desde el Hotel Los Monteros... ...queremos desear a toda Marbella... ...a todos los residentes en Marbella... ...un año 2019 fantástico... ...desde el Hotel Los Monteros... ...queremos contribuir... ...y contribuiremos como sea necesario... ...pues para apoyar... ...todas aquellas iniciativas que nos ayuden a todos... ...a tener un año un poquito mejor el año que viene. Muchas gracias, feliz Navidad. Bueno, hablamos aquí con un amigo también... ...José Manuel Gallego... ...que bueno, pues también colabora... ...con muchas cosas de gastronomía... ...también durante todo el año... ...y hoy, por supuesto, nos reunimos... ...para este cocido... ...que bueno, que también lleva verdurita... ...y si igual probamos tu producto, ¿no? ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Pues nada, para nosotros un placer poder estar aquí... ...como todos los años nos invita esta casa... ...y la verdad es que, bueno... ...aparte de ser proveedores de esta gran familia... ...para nosotros es un placer poder disfrutar... ...el cocido de todos los años. ¿Qué recomiendas tú que comamos estas Navidades... ...para que comamos sámonos, comamos bien... ...a ver, haz una recomendación aquí de tu producto. Verduras no. Por supuesto, cada día se toma más productos frescos... ...y cada vez se está tomando más lo que es comer sano... ...y al final, pues, afortunadamente... ...para los que estamos en el gremio de la distribución de las frutas... ...cada vez estamos más satisfechos y nos vemos mejor... ...porque cada vez el producto nuestro se vende por sí solo... ...ya que cada vez se está viendo más el tema de ir comiendo productos sanos... ...verduras, frutas y todo lo que cada día se está haciendo más... ...con esto de la vida saludable. ¿Cuáles son ahora los productos de temporada? Ahora mismo, bueno, ahora mismo podemos degustar como una buena alcachofa... ...o... ...ahí estamos en un momento muy bueno... ...de productos... ...pero... ...tendremos que tener en cuenta que cada vez tenemos más productos de fuera... ...con lo cual... ...hoy tenemos productos de todo, en cualquier momento... ...no tenemos como antiguamente el tomate en verano... ...y en invierno tenemos otro producto... ...ahora tenemos productos en cualquier momento del año. Nada, que no nos cuena porque tenéis un buen producto... ...y que te va a hacer una feliz Navidad y una buena entrada... ...a domingo, que sea muy bien. Igualmente para vosotros, muchas gracias. 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 Hablamos con el señor Sebastián... ...que es el chete cocinado aquí de este magnífico telomontero... ...un año más aquí en La Cabana nos prepara este cocido de Marqués de Nájera... ...que es único en el mundo entero... ...bueno, va a definir un poquito, vamos a recordar... ...los productos, toda la elaboración que lleva... ...y todo lo que lleva, ni nada más ni menos, ¿cuántos ingredientes? Bueno, hola, buenas tardes. Los ingredientes que tiene son 20... ...20 ingredientes y aparte la sopa, claro. Un poquito, la gracia y todas esas cosas del cocido de Marqués de Nájera... ...de cómo fue esta, diríamos, principios, comienzos. Sí, bueno, esto fue la idea del Marqués de Nájera actual... ...en aquella época, en los 70, que decidió hacer un cocido... ...pagasear a los colaboradores y sus proveedores... ...y empezó, me parece que eran para 15 o 20... ...y bueno, hoy en día, cuando lo hacemos, superamos los 250. O sea, ha llovido mucho ya. ¿Se ha preparado para cuántas personas? Aquí hay ahora mismo para unas 280 o 300 personas. Bueno, qué buena bonita. Bueno, descubrenos algunas cositas que veamos, a ver... ...vamos a ir descubriendo, a ver, aquí, por aquí, ¿qué tenemos? Aquí, por ejemplo, tenemos una de las innovaciones... ...que yo introduzco desde hace cinco años... ...que es el repollo, pero relleno de todas las verduras... ...que lleva el cocido, y he hecho una mini porción. Luego ya empezamos con las verduras, son tantos ingredientes... ...por ejemplo, aquí está el jamón ibérico... ...verduras... ...aquí están los garbanzos... ...chorizo... ...aquí está el jarrete de ternera, nabo... ¿Y cómo recomendarías que se comiese esto? A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que comer es la sopa... ...la sopa con los fideos... ...y después comer los garbanzos con las verduras... ...y lo último sería, todo lo que hemos visto... ...vamos, la pringada que se dice en Andalucía, ¿no? Chorizo, la morcilla, el jamón, la carne... ...o sea, son 20 ingredientes... ...esto hay que hacerlo en tres tiempos. ¿En tres tiempos, no? Sí. Empezaremos siempre por el primero, que primero tiene que hablar... ...porque hoy además... ...y sin prisa. Y sin prisa. Y sin prisa. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias, como siempre, gracias. Hablamos con el señor Osorio... ...que ya lo hemos visto en los primeros momentos... ...que estaba con la foto, con todo el mundo que los saluda... ...y a nosotros también queríamos saludarlo también en persona... ...ya son vísperas navideñas... ...y qué bonito reunirnos, ¿no? Los amigos, la gente conocida, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que sí... ...yo creo que ese era el motivo de este almuerzo... ...que empezó hace ya tantísimo tiempo, ¿no? Parece ser que está la 46 edición... ...y la verdad ese era el motivo, ¿no? Y qué mejor que ese que para empezar unas buenas fechas... ...y unas buenas fiestas como las navidades... ...pues reuniéndose con los amigos, con los conocidos... ...y bueno, descargando tensiones, ¿no? Y qué mejor forma que tomando un buen vino y un buen cocido... ...estoy seguro que tiene una pinta, tiene una pinta magnífica... ...ahora lo probaremos. Señor Osorio, ¿qué le pide a los reyes magos? Uf, yo llevo ya muchísimos años que no le escribo cartas a los reyes... ...llevo muchísimos años sin escribirle cartas a los reyes magos... ...porque lo único que le pido ya es... ...en este caso, bueno, pues felicidad, ¿no? Felicidad para los míos y con lo que conlleva la palabra felicidad... ...que muchas veces para uno tiene una connotación y para otro, otra... ...pues lo único que yo quiero, estar en este caso, como se dice normalmente... ...estoy bien como estoy, aunque estemos muchas veces con exceso de trabajo... ...y de preocupaciones y de responsabilidades... ...pero bueno, yo sí deseo para toda la gente, para todos nuestros compañeros... ...nuestros amigos, nuestros vecinos, mucha felicidad... ...y que cada uno lo tome por donde quiera. Muchas gracias que tengas Felice Fiesta, que nos veremos antes, pero... Sí, yo espero, seguro que nos veremos en esta fecha, nos seguiremos viendo, Elena... ...y seguro que, bueno, que tendremos oportunidad de felicitarnos... ...y de partir y estar un ratito por aquí o por San Pedro, en algún sitio... ...y brindar en algún momento, ¿vale? Gracias. Venga, muchas gracias. Bueno, pues desde aquí, desde qué mejor sitio que este... ...lleno de tantos regalos desde este árbol... ...pues felicitarles las fiestas a todo el mundo... ...a todos los marbelleros, a todos los sanpedreños... ...y desde aquí desearles una feliz fiesta... ...y que tengan una buena entrada de año, muchísima felicidad a todo el mundo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo... ...ahora me gustaría que doña Francisca Caracuelo, nuestra compañera... ...y que dan vuestras palabras a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fernando. Yo voy a ser muy breve porque creo que ya todos estamos deseando probar... ...lo que se ha convertido en un referente de las navidades en Marbella... ...que es el costido del Marqués de María. Nadie puede interpretar ya a la Navidad en mi facultad... ...sin pensar en este costido que hoy hace 46 años. Y yo lo único que podría desear, desde luego, es en nombre de la alcaldesa... ...y de los montesales que aquí nos acompañan... ...Isabel Tintado, Celas Mireya, Carlos Alcalá y María de Valdía... ...es desde luego desear que por lo menos otros 46 años pudiéramos estar aquí... ...terebrándolos. Y yo quiero reconocerle a los de los monteros desde luego lo que todos sabemos... ...es un referente de oferta de calidad en nuestra vida... ...se ha convertido en un referente de hotel de calidad en la ciudad de Marbella. Pero además, la nueva propiedad ha tenido la sensibilidad de continuar con esta tradición... ...porque, bueno, era algo que se ha encontrado hecho... ...y que sin embargo, pues ha tenido, como decía, la sensibilidad de continuar. Yo quiero acudir este argumento para desearle a todos los presentes una feliz fiesta. Y poco tengo que decir después de la intervención de Ismael Almaro... ...pero yo creo que hoy todos tenemos en nuestro pensamiento... ...estas pulseras, este para adelante, Sara... ...y yo invito a todos a que entréis en todas las redes sociales... ...en todos los medios de comunicación... ...porque a lo largo de estas navidades va a haber muchísimos actos de solidaridad. Yo hace unos minutos le decía a Ismael... ...que precisamente estamos en una ciudad que sabe muy bien lo que es la solidaridad... ...y sabe muy bien los proyectos en los que tienen que volcarse. Y el Estado y con Sara, desde luego, es una prioridad... ...que todos tenemos que tener presente. Felicidades y gracias a todo el equipo de Rondelos Montero, Fernando... ...representado en sus directores, en Fernando Alfán... ...y felices fiestas a todos en nombre del Ayuntamiento de Marbella y de la Alcaldesa. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!